Vamos a hablar de los petnat o pétila natural, que son vinos espumantes naturales, es decir, que no tienen agregados, son vinos que cuando están fermentando y llegan a una determinada cantidad de azúcar residual, se embotellan y se les coloca una tapa corona para que el resto de la fermentación siga produciéndose dentro de la botella y que las burbujas y el gas carbónicos que se producen queden incluidos dentro del vino. Con lo cual vamos a hacer un vino frizante. No es una champanización, pero porque tiene mucho menos kilos de presión que un espumante natural. Un espumante natural puede tener de 4,5 kilos o 5 kilos de presión. Estos tienen de 2,5 kilos a 3 kilos de presión. Hay que tener precauciones para el destape, porque al tener muchas borras, si nosotros destapamos en forma enérgica, se va a empezar a espumar y va a desparramarse el líquido. Entonces la idea es dejarlas en el freezer aproximadamente una hora, luego debe estar mucho tiempo en la heladera, pero parada la botella, cosa que las borras se precipiten. Luego inclinar levemente la botella y destapar suavemente para que no produzca el derrame de la espuma. Y listo para agregarle a las copas. Tengan en cuenta que tienen muchas borras, que las borras en sí van a encontrar que parte de las copas están casi sin borras y parte con mucha borra, pero tienen su sabor, su textura que le da al espumante, que es seco, porque se ha consumido todo el azúcar, no tiene agregados, entonces ahí se produce un gusto en el espumante bastante particular. Si ustedes quieren ir probando. Tengan en cuenta que es como si fuera la fermentación de un tanque que está permanentemente y luego llevado a una botella. Es como si estuviéramos en plena vendimia. Hay distintos colegas que lo aconsejan o lo sugieren de formas distintas. Yo he visto que hay muchos derrames de espumantes y la idea nuestra es que no se produzca ese daño, ese enchastre en el servicio. Es una cuestión técnica que nosotros utilizamos en la bodega y que nos permite hacer que el espumante no se desperdicie. Una de las claves sería ponerlo en botella parada y en frío, bien frío. Algunos colegas dicen que tienen que volcar la botella para que las borras vayan en el pico y después tapar, pero cuando hacen eso, que es el de huelle de un espumante natural, se produce mucho de esparramos. Entonces no conviene. Yo prefiero hacerlo de esta manera. Ten en cuenta que la cantidad de borras que tiene, cada partícula de gas carbónico, para poder expulsarse necesita una arista. Y cada granito de borra recibe millones de gotitas de residuos carbónicos. Entonces ahí se produce la estampida del gas carbónico. Este es en el caso del blanco y lo mismo nos va a pasar con el, este es Pedro Jiménez, lo mismo va a pasar con el Malbec Rosé y con el Moscatiel Rosado con Criolla. Nosotros podemos destapar ahora. Ahora vamos al Malbec Rosé. Realmente lo que hacemos es poner una frapera para que si hay algún inconveniente rápido se solucione. Claro, es el tema cuando se bate una bebida que tiene gas, lo que va a intentar hacer es expulsarse. Viene del Malbec Rosé y después tenemos la Criolla, el Moscatiel Rosado de Criolla. La diferencia está que esto lo podemos ver durante el resto del año. Durante todo el año podemos sentir esta como si estuviéramos en plena vendimia. Fíjate acá. ¿Con las fuerzas? Claro, fíjate las borras como empiezan a subir. ¿A qué se debe? Es que el gas carbónico toca la borra y la borra empieza a espumar. Es muy clásico. Por ejemplo, vos tenés una copa de espumante que no sale nada de espuma, que no tiene perlache, echarle un granito de azúcar y empieza. O la golpeas la copa. Si la golpeas levemente, empieza a producir el desprendimiento de gas carbónico. ¿Qué sucede? Muchas veces tenemos una botella de espumante, la colocamos en dos copas distintas, una copa produce un perlache hermoso con corona del centro de la copa y la copa al lado nada. Es muy probable que la copa que no produce perlache ha sido lavada con un detergente. Normalmente los detergentes tienen tensioactivos que son anti espuma. Entonces, cuando uno sabe que el espumante está bien porque la copa al lado está perfecta. Entonces, ¿qué significa? Que esa copa tiene un inconveniente. ¿Qué sucede? O tiene grasa o tiene detergente que le ha quedado el resto. Entonces hay que lavarlas bien con un agua caliente para retirar todo el detergente. Y después probar nuevamente el mismo espumante. Y te vas a dar cuenta que ya se mejoró ese pequeño detalle.